Está bien chingón que te diviertas trabajando No hay nada mejor que te paguen por hacer lo que en verdad te gusta Principalmente en las horas de trabajo cuando no se te paga por jugar Emborracharte o ser una burla nacional A los mexicanos nos gusta tanto las piñatas Que si no tenemos una a la mano porque estamos en horas laborales Pues colgamos a nuestro compañero chingue su madre Que no se acabe nunca el desmadre Gracias por ver el video Yo siempre quise una piñata de policía Nos gustan machín las carreras de caballos De galgos, de carros Los arrancones ya se han convertido en un deporte clandestino Y si no tienes carro para irte a quemar llanta a los arrancones Pues agarras el del trabajo, el del jefe O chingues madre a quien se va a enterar Después de una noche loca es justo y necesario curar la crudura Como todo buen mexicano que se respeta Con más alcohol Y acabar pedos otra vez Porque si no se cura Por lo menos se olvida Contra la ley A media carretera ¿Quién está ahí? Los precios están subiendo señores Ahora con lo que te compras un seisito Antes te comprarás un doce Y pues también hay que mantener a la familia Los restaurantes caros Los viajes al caribe Los carros deportivos nuevos Un helicóptero Así cosas indispensables que todo servidor público necesita para laborar Está bien cabrón la economía Y las autoridades lo saben Y si hay posibilidad de un Ayúdame a ayudarte Entonces pues que se haga la machaca Caliente Rechina esta cosa Y que mejor método para alivianar al país Que promover el turismo Así Al estilo mexicano Sí Budget Budget rental Ah vamos a ir a seguir Código 8 Código 8 Código 8 ¿Uno momento? Código 8 Código 8 ¿Vale? Sí Ay Dude I just got totally raped my police dude Hola México Viva la México México Tengamos tantita madre Todos nos quejamos del soborno Pero el soborno ya lo hicimos un estilo de vida Nos quejamos de las autoridades incompetentes Y somos incompetentes al elegir a nuestros gobernantes Nosotros somos más Y en nuestras manos está Exigir resultados Y exigir un mejor manejo de nuestro dinero Porque nosotros mismos nos pagamos La salud La educación El retiro cuando somos viejitos Y la seguridad Si no quieres ser una burla nacional Si no quieres ser una burla nacional No te c*** como tal Y si quieres que el mundo se burle de ti pues Vuelvete youtuber O policía de México Y viva México chingado Yo soy Betty Rubio Esto es Twin Music Group Y esto no se acaba hasta Que no se acaben Los perros que ladran Tres Y esto no se acaben